El cuerpo se ha vuelto una tecnología ajena también, ¿no? Es como, ¿cómo voy a saber si mi cuerpo cambia o no? Si no me toco, ¿no? Está también todo un tema con el mirarse, con el tocarse. Sobre todo es una cosa del silencio, ¿no? Del cuerpo. O sea, la cultura en sí, como cultura, nos ha distanciado mucho de la naturaleza. Y creo que todo esto es como una estrategia, también como para separarnos del conocimiento intrínseco de las cosas. Y en este sentido, o sea, todo eso ha derivado después en que haya una especialización que es profundamente heteropatriarcal. La especialización ha venido a arrebatarnos, pues, un conocimiento que está intrínseco en los estados que habitamos, pero parece que si no estás especializado no puedes tocar ciertas cosas, ¿no? Así que hay un estigma con la mancha, con todo lo que sale del cuerpo, ¿no? Como si fuera raro o asqueroso, ¿no? Y eso también es como tocar esos lugares prohibidos. Cierto estigma también hacia la biota o los seres vivos que habitan en tu cuerpo, ¿no? Como parece que si te vas como, ah, lo has pillado fuera, tal, así que, no. O sea, son cosas que conforman nuestro cuerpo como sistema. Porque la salud se basa, o sea, como que alopáticamente, pues, el aniquilar, el matar. Aparte, es como antibiótico, o sea, cuando tu cuerpo es una biota, es un, somos una amalgama, somos un sarro de bacterias, ¿no? Como de bacterias y vítimas. Y, claro, entonces, antibióticos, entonces matas uno, se van a otro y se genera el cuerpo enfermo y yo creo que realmente se desbalance todo el rato, ¿no? O el cuerpo desbalanceado, desequiliburado. Y no poder convivir, como el concepto de salud, para mí, realmente, como el poder convivir con la propia enfermedad en el fondo, ¿no? Como una enfermedad con las propias cosas que uno tiene, ¿no? Es como llevar unos equilibrios de cosas y no como si fuera algo que hay que curar y que se cura a través de este tipo de violencia, ¿no? De cosas súper agresivas, abrasivas contra uno mismo. La última vez que yo fui a ginecología, a hacer ginecología oficial, fue el 2003, a finales del 2002. Entonces, a la salud del paparibolado, que es una cosa muy sencilla, ¿no? Es como de poner el espéculo, te ven el cervix y lo que hacen es coger con un cepillito o un palo, malito, en las células del cervix alrededor. Y con eso, es una cosa bastante sencilla y rápida, ¿no? Pero a mí se me hizo eterna. Empiezo así y me empiezo a preguntar, bueno, tú, pero bueno, ¿cuál es? ¿Qué onda con tu pareja? No sé qué. Y dije, no, bueno, no tengo una pareja estable. Y me dice, ah, vale, sí, ah, es una promiscua, no sé qué. Y, ah, me dice, mmm. Y me empiezo con mis caras, ¿no? Y aparte, me pregunta, bueno, pero los chicos, ¿con qué fui yo? Y en ese momento no estaba jugando con ningún chico, ¿no? Y digo, ah, eres lesbiana. Y entonces así como, ya con cada cara, yo así como, todo esto abrieta de patas, ¿no? Así, ahí, entre medio de mis piernas. Y después de eso, pues salí de la consulta como, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó aquí? Y claro, dos meses después, cuando yo fui a buscar un maldito examen este, pues yo no quería que llevárselo al ginecólogo otra vez para que me lo le diera así imbécil, ¿sabes? Entonces, claro, me quedé ahí mirándolo y es como, no entiendo nada. Porque son todos estos como papeles que parecen este, como digo, siempre el oráculo, ¿no? El oráculo que solamente puede leer el doctor, ¿no? Y como, entonces se volvió algo súper lejano, ¿no? Y después ahí decidí que ya no quería ir más. Entonces me quedé un poco mirando como, ¿quiénes son esta gente, no? El Mariam Sims, este padre de la ginecología, como que se erigió así en la historia, porque, claro, lo que hizo él fue agarrar a todas las esclavas, porque estamos a lo largo de 1845 en Alabama, Montgomery, en las plantaciones de algodón. Entonces él agarró a todas estas mujeres que tenían fístula, que la fístula es un canal anormal que se genera entre dos órganos, que puede haber en cualquier cuerpo, pero la ginecóptética es entre, por ejemplo, la vejiga y la vagina, la vajiga, el útero, la uretra, la vagina, el recto a la vagina. O sea, y como no tiene filtro, es una herida, pues lo que hace es, se filtra mierda, pides continuamente, y eso pasa por diferentes razones, ¿no? Y se montó un patio trasero en un hospital. Estuve experimentando con ella durante cinco años sin anestesia. Entonces, claro, lo que pasó es que con todas las mujeres sabemos el nombre solo de tres de ellas, porque las él las pone, de Anarca, Lucy y Betsy. Y él pone esos nombres porque Anarca fue la que aguantó hasta 30 operaciones sin anestesia durante cinco años. Lucy fue la primera suboperada, la operó de rodillas en el suelo, casi se muere, o sea, se infectó muchas veces. Y él lo cuenta todo así, ¿no? Y Betsy fue donde se depuró un poco la técnica, ¿no? Entonces, claro, de repente te encuentras con eso, y eso es nombre, porque todos conocemos, no sabemos nada de ella. Y al ver eso es como, ¿pero dónde está? O sea, ¿qué? Porque lo sabemos de Anarca, Lucy y Betsy, y por ejemplo también de los padres de la obstetricia, que son Hunter y Smelly, que eran dos, puede ser, retomistas también, pero son llamados padres de la obstetricia también, porque su trabajo, ¿no? De abrir cuerpos y así, de mujeres embarazadas, entonces ellos lo que hacían era matar mujeres durante cuatro años, otros cuatro años descansaban, ya se casaban como doce, porque claro, como esos cuerpos anónimos, anónimas, anónimos, aparte no son solo mujeres, siempre son los cuerpos periféricos, ¿no? Las pobres, los pobres, las putas, toda esa periferia de cuerpos que son tirados así, y que desaparecen, no se sabe quiénes son. Son como, sí, son desaparecidos de la historia. Sí, Hidepung, que es una rebelión de cuerpos, es una herramienta como descentralizada, deslocalizada, mutante y virante. Bueno, entendemos como la tecnología en un nivel amplio, ¿no? O sea, para nosotros como la tecnología no está separada de nuestro cuerpo, porque de hecho la naturaleza tiene tecnología per se dentro de ella misma, ¿no? Y un poco lo que estamos intentando hacer a nivel, como entre todas, como que abrir esos códigos, ¿no?, que el sistema ha cerrado y hackear el sistema por ese lado, ¿no? En el sentido de poder abrir las cajas negras de la ciencia y abrir los laboratorios también para un uso, traer el laboratorio de las universidades y de los centros de investigación al entorno cotidiano, ¿no? También la idea que tenemos como un poco de laboratorio abierto en muchos niveles es pues esto, ¿no? Como invitar y abrir también las puertas a que determinadas personas de diferentes, que tengan diferentes aproximaciones a lo que se está hablando, que vengan a compartir, ya hablar sobre los procesos desde el cuerpo, de documentarlos, de luego compartirlos, y porque eso como hace como que una amalgama de conocimientos que parten también de tener las puertas abiertas, ¿no? Bueno, hazlo tú mismo, hazlo con otras, hagámonos juntos, de generar espacios, ¿no? Que sean pues nuestros espacios y con nuestros cuerpos y hablar de nuestra carne encarnándonos en la solidaridad y el bailoteo. También va a decir que la ciencia reapropiada y transfeminista, transhac feminista también, pues que tiene mucho por decir y que hay mucho por explorar, y hay mucho por compartir y hay mucho también de hacernos ver que no, que las cosas son accesibles, ¿no? El reapropiarse es pues volver a utilizar y a usar tecnologías, todo eso, o sea, ha estado ahí siempre, ¿no? Es el conocimiento de las brujas, de todas unas comunidades que parece que lo hayan arrebatado, que no lo hayan dado importancia, que no cuente porque no está comprobado empíricamente. El poder de las brujas era el conocimiento, la palabra, ¿no? De hecho, las brujas eran mujeres empoderadas con su cuerpo, el poder de conocimiento, ¿no? Entonces, esas mujeres fueron borradas también, ¿no? Y también nos sabemos mucho de muchas de ellas, millones de un femicidio así gigante. Entonces, el nombrar, el decir las cosas, el poder de la palabra, pues eso es como es memoria. O sea, nombrar es memoria. Y como siempre ellos nombran y hacen su propia memoria, la historia está hecha con su memoria, pues aquí para mí es como tratar la otra, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias.